Dichoso el que tiene padre Porque a mi se me murió, porque a mi se me murió Dichoso el que tiene padre Dichoso el que tiene padre Porque a mi se me murió, porque a mi se me murió Dichoso el que tiene padre Solo me queda mi madre, que con trabajo me crió Amigo, mi pecho se abre, de ver lo que me pasó Música Un huerfanito lloraba, el grande lo consolaba No llores que ya vendrá a matar tu mandadito Cerca de la eternidad Música En la vida transitoria En la vida transitoria No hay amor como el de madre No hay amor como el de madre En la vida transitoria Le pido a Dios que la guarde Y que la lleve a la gloria Y que la lleve a la gloria En compañía de mi padre Y que la lleve a la gloria